...un conflicto como el nuestro. Javier, me quedan pocos minutos. No quiero dejar de tocar el tema de la extradición anunciada hoy de la señora Claudia Díaz, que fue enfermera de Chávez y tesorera menos conocida que Alex Abic, que el señor Carvajal, pero que algunos dicen que tiene información valiosísima, no solo sobre el régimen, también sobre algunos actores que se han llamado, ¿sabes? Contrarios o opositores, pero que pareciera que están en un tramado de corrupción y cohabitación. ¿Qué importancia tiene esa figura en tu criterio? Honestamente, María Borina, dentro de este abanico de extraditables, pues veo que Claudia Díaz fue un caso importante para enviar un mensaje en cuanto a que, bueno, si la hiciste la pagas, pero no creo que tenga tanta más información que la que puede por ejemplo dar un elemento como Hugo Carvajal. Ese sí puede ser mucho más interesante. Lo de Claudia Díaz. Estuvo con Chávez, Carvajal estuvo con Chávez desde el principio. O sea, es el núcleo. Pero además, pero además estuvo con Maduro en las primeras de cambio y fue el diseñador de la estructura de represión política. Esto no se puede perder de vista porque ese plan denominado Libertad, vaya palabra, fue el que le puso Hugo Carvajal a la estructura que se montó para la activación de la dirección de contrainteligencia militar. Que luego tuvo algunos cambios también, esto hay que señalarlo. Pero Carvajal es corresponsable de eso y pieza fundamental para entender ese tema. Ahora bien, tanto Claudia Díaz como Carvajal ya estaban alejados del poder actual desde hacía varios años. No así sabe. Entonces, no así Alex Sáh. Y eso pone un matiz muy importante. De allí el énfasis colocado en Alex Sáh. El pollo Carvajal podrá tardarse unos días más en España, lo podrán exprimir otra vez, podrán ir países europeos a ver qué información tiene. Porque Carvajal ha vendido ha vendido mucho eso, que yo tengo toneladas de información y tal. Pero realmente a la hora de las chiquitas él ha dado muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a contar un mes, quizás 45 días. Yo creo que antes del fin de año Carvajal debe estar en Estados Unidos también. Y bueno, dará, también intentará negociar como lo intentó mientras estaba huyendo después que capó de su arresto domiciliario. Carvajal negoció antes del arresto domiciliario cuando estaba en pleno juicio de extradición y negoció después a través de abogados y terceros que intentaban hacerle ver a Estados Unidos lo conveniente de disponer de toda la información que él tenía. Estados Unidos no comió eso. A ver, nos quedan minutos y medio. ¿Qué significa para ti la presencia del fiscal Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela ahorita, y digamos las preocupaciones que puedan existir sobre, bueno, lo que este régimen es capaz, ¿no? y lo que podría estar detrás de esto. ¿Cuál es tu lectura? Creo que esto es un acto rutinario dentro de lo que es el proceso que se le sigue a Venezuela en el caso, en el primer caso. Recordemos que ya ese dictamen o ese criterio de que había méritos suficientes para proceder a enviar ese caso referido a la Corte Penal Internacional, porque estamos hablando del fiscal, eso ya fue dejado por Fatou Benzuda meses antes de la salida. Pero hay un documento que suscribieron los dos, y hoy hay un documento que suscribieron los dos, ella saliente y Karim Khan entrante. Sí, el mensaje que puede estar detrás de esto de parte de la fiscalía ante la Corte Penal Internacional es que están llenando digamos todos los extremos necesarios, como lo hizo Cabo Verde en el caso de Alex Saab, no importa, vamos a atender todos los recursos pero al final sabemos lo que va a terminar en qué va a terminar esta historia. Porque, ¿qué pasa María Corina? He escuchado las voces de expertos muy respetables como por ejemplo los de Provea que han señalado que el gobierno venezolano, el régimen venezolano en este caso a través del fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab intentan invocar un principio que se llama complementariedad según el cual pues le quieren hacer entender al fiscal Karim Khan que ellos han tomado puertas adentro las medidas necesarias para impedir que las situaciones denunciadas y estudiadas continúen repintiéndose. El asunto está en que de acuerdo con los estudios realizados por entidades como la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU en Venezuela se montó todo un sistema de represión no era una casuística separada era un sistema y el sistema tiene un enorme enorme peso peso y además el informe que acaba de salir en septiembre casualmente se refiere precisamente al sistema judicial y concluyen que es un instrumento de represión agrégale tú a eso Javier que la semana pasada el World Justice Project publica su índice sobre Estado de Derecho de 139 países y Venezuela está en el último lugar en el último último entonces yo yo creo que como bien dices tú hay suficiente evidencia y suficiente claridad para que esta gran digamos operación del régimen de tratar de desvirtuar o para que el proceso no avance esperemos que no le pase nada a Picalcán que no venga con ingenuidad y que entienda que está en terreno de criminales ¿no? Bueno uno entiende la preocupación además de la de la colectividad en general porque bueno hay fotos que dicen mucho ¿no? Entonces el fiscal visitando al gobernante a Maduro pues bueno eso como que suscita mucha inquietud pero creo que en estos casos digamos una institución como esta a ver esto no es el inicio de la Corte Penal Internacional por favor esta gente que tiene años en eso y sabe cómo se mueven esos lobbies no No ... No 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 CC por Antarctica Films Argentina